Xochitl Galvez representa un fenómeno alentador en nuestro país, más aún frente a la debacle que estamos viviendo en distintos órdenes en nuestro país, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de presidente de la República. Y de inmediato, claro, él y sus huestes han alentado una serie de críticas que no corresponden con la realidad. Primero, al señalar que ella pudiera ser la expresión de un pacto, ya saben ustedes, del neoliberalismo, de la oligarquía, que, amparado en la defensa de los intereses contrarios al pueblo, estarían pensando en Xochitl Galvez. Mentira. Ella misma ha nadado a contracorriente de los partidos políticos y nada tiene que ver con estas oligarquías ni defensas de empresarios, porque ella misma es empresaria y, por cierto, además, muy capacitada en distintas otras líderes, como nosotros lo hemos visto en su trabajo en el Senado. En segundo lugar, justamente en sus labores como legisladora, destacado por un talante propositivo y porque ella misma representa a todos aquellos sectores que buscan mejorar estos que Andrés Manuel López Obrador fustiga una y otra vez y que en ella se ha expresado en una forma de vida, incluso desde situaciones adversas, pero siempre con un trabajo honesto y modesto, desde vender gelatinas hasta ahora, como he dicho, ser empresaria. De tal manera que Xochitl Galvez no es ni fifí ni chaira, es simple y sencillamente una ciudadana mexicana que, como muchos de nosotros, partiendo de los trabajos más humildes, hacemos de nuestra propia vida un sueño para ir escalando a las mejores posiciones posibles. Estas que, reitero una vez más, Andrés Manuel López Obrador fustiga una y otra vez. Por eso también Xochitl Galvez siempre ha estado en favor de los programas sociales. Mentira lo que dicen los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador cuando señalan que un candidato opositor estaría en favor de acabar con esos programas sociales. Ella misma, como legisladora, votó en favor de ellos, de los apoyos a los jóvenes, de los apoyos a los viejos, pero también, junto con ello, ella misma señala que tendría que fortalecerse el sistema de salud, la atención a nuestros viejos, la educación, mejorarla naturalmente y regresar a las escuelas de tiempo completo y, en general, con un sistema de salud que, al menos, vaya atenuando la debacle que ha generado el presidente de la República. En muy poco tiempo, tres semanas, Xochitl Galvez ha ido adquiriendo una presencia monumental en los ciudadanos que vemos en ella una visión auténtica, una preocupación y, al mismo tiempo, también un entusiasmo por enfrentar las situaciones adversas que vivimos. Por eso es que ha podido concatenar con la ciudadanía. Por eso ha rebasado muy rápido el viejo discurso, el acartonado discurso de Santiago Krill o de la propia Lili Tellez. De tal manera que, en mirar esa autenticidad, ese optimismo y ese entusiasmo, es en lo que ha significado para muchos mexicanos el aliento de una nueva esperanza. Estoy completamente seguro de que ese fenómeno político va a continuar.